Silvia se había casado con su esposo Leandro hacía pocos años. El amor entre ellos era perfecto, o al menos así parecía ante todo el mundo. Todos podían ver cómo no había tarde en la que no se encontraran en el parque de la ciudad. Caminaban como dos tórtolos, de aquí hacia allá. Jugaban a las escondidas, corrían como niños, que hasta parecían uno de ellos. En una de esas tardes, mientras disfrutaban de un helado, Leandro observó fijamente a Silvia y esta intrigada le preguntó Cariño, ¿pasa algo? Leandro respondió Pasa que justo frente a mí está la mujer con la que quiero pasar el resto de mis días. En ese momento se levantó, se arrodilló frente a ella y le propuso matrimonio. Silvia felizmente le dio el sí a la pregunta que tanto había estado esperando escuchar de sus labios. Las conversaciones entre ellos y maneras de pensar calzaban perfectamente. Juntos llegaron a la conclusión que en cuanto estuvieran casados, empezarían a buscar el bebé con el que ambos soñaron desde siempre. Definitivamente estaban hechos el uno para el otro. Ese sábado de la boda, Silvia, una mujer verdaderamente hermosa, lució, si no perfecta. Llevaba su abundante cabello negro trenzado junto a una diadema. Un fino y enorme velo de metros que fácilmente abarcaba la mitad del pasillo del centro de la catedral y un vestido que acentuaba su esbelta figura. Por su parte, su esposo Leandro no era el hombre más guapo, sino formal y varonil. Más sencillo, algo serio. Pero con ella se volvía todo un caballero romántico. Cuando la fiesta de la boda terminó, se marcharon en el coche. Leandro colocó una venda en los ojos de su hermosa esposa. Aseguró su cinturón y emprendieron un largo viaje. Estaba a punto de sorprenderla. Leandro trabajó duramente para reconstruir la casa que estaba junto al estanque en el bosque, donde Silvia anhelaba vivir. Bajó Silvia del coche. Sintió en su cuerpo una ola de frío. Leandro se acercó. Besó a su esposa aún a ciegas y le dijo, Bienvenida a casa, mi amor. Cuando Silvia pudo ver, estalló en llanto. Su felicidad era completa. Frente a ella estaba la casa de madera de dos pisos y chimenea de sus sueños. Además estaba rodeada de naturaleza. Despertar con la música del rechuelo y el canto de las aves no tiene comparación. Los años pasaron. Silvia no conseguía quedar embarazada. Esto la mantenía triste y molesta. Pero Leandro demostraba todo su amor y apoyo. Le decía que aunque ese sueño de ser padres no se había materializado, en ese momento la vida era larga. Y que sin duda la esperanza es lo último que muere. Sin embargo, Silvia no era la mujer más positiva del mundo. Los días pasaban y se enfermaba de ira. Todo el día estaba molesta, gruñona y a la defensiva. Lloraba en su cama cada noche. Su esposo la veía sin saber qué hacer. Sentía la impotencia en sí. De esa mujer sonriente con la que jugaba en el parque había quedado muy poco. Leandro trabajaba incansablemente como supervisor en las oficinas de la petrolera más importante de la ciudad. Su trabajo demandaba mucho tiempo y desgaste mental. Por su parte, Silvia pasaba en casa. Estaba tan hundida en sí misma que ni siquiera era capaz de realizar las labores esenciales del hogar. Ni siquiera podía disfrutar de su enorme casa, su gimnasio privado. En realidad, de nada. Todo era amargura. Por ello, Leandro contrató a una joven como trabajadora doméstica. Su nombre era Rita Gómez. Una noche de abril, luego de que Leandro llegara agotado a casa, quiso correr a abrazar a su esposa, que estaba en el cuarto de arriba. Hola, Silvia. Amor, ¿cómo estuvo tu día? Leandro, ¿cómo tienes el descaro de preguntarme cómo estoy? Si bien es tarde, te noto nervioso, estás agitado, estabas con otra, ¿verdad? Silvia, ¿te has vuelto loca? Me tocó hacer horas extras, respondió Leandro conmocionado. ¿En realidad piensas que soy una tonta? Aléjate de mí, no me toques. Me provocas asco, eres infiel. Me fallaste y te largas, y te duermes donde tú quieras, pero en mi cama no vas a dormir, dijo furiosa. Por favor, amor, no me hagas esto. Sabes que no te fallaría. Solo vete y déjame en paz. Y así transcurrían los días en el matrimonio de Leandro y Silvia. Cada intento de él por acercarse a tocar siquiera la piel de su esposa terminaba en una riña fatal. Los días de caricias y besos mágicos, ¿se habían acaso acabado? ¿Es que la idea de un amor eterno, entonces, es falsa? ¿Hemos crecido creyendo que el amor no se extingue? ¿Entonces, hemos crecido creyendo una mentira? Por otro lado, Rita, la chica que atendía el hogar, era la mejor haciendo su trabajo. Cocinaba exótico y divino. La enorme casa brillaba de limpia. Las flores del jardín habían renacido gracias al cuidado de Rita. Leandro estaba satisfecho de haberla contratado. Tanto así que subió el sueldo de la humilde muchacha y la felicitó. Sin embargo, para Rita no era cómodo escuchar cada noche las fuertes discusiones de la pareja, pues hasta su puerta podían oírse los gritos. Ella desaprobaba la actitud que había adquirido Silvia, pues era testigo de los esfuerzos que hacía el marido por hacerla feliz. Pero ese aumento de sueldo fue un impulso para permanecer en el trabajo. Realmente necesitaba el dinero. Leandro insistía en buscar acercamiento físico con su esposa. Llegaba hasta su cama con la intención de una pequeña muestra de afecto, pero no lo conseguía. Un día después de ese intento, se recostó en el amplio y dorado sofá de la sala, que estaba a la par de la chimenea. Esa noche, el clima estaba muy helado. Rita vio al patrón más triste que nunca. Lloraba derrotado. Se quejaba del frío. Ella le ofreció traer una frazada para abrigarse. Se acercó a él. Retiró los zapatos de sus pies y empezó a masajearlos. Rita miraba intensamente a los ojos oscuros del patrón. Lo contemplaba con asombro. Sintió dentro de sí misma un extraño temblor. Sus manos empezaron a ponerse frías y a sudar. El masaje se había vuelto torpe. Tener tan cerca a Leandro la había vuelto loca. Se le había secado la garganta y no era capaz de incorporarse. Arrodillada a sus pies, pensó. No puede ser. Me he enamorado de él. Leandro lo notó. No era muy difícil de darse cuenta. Dicen que es fácil reconocer a una mujer enamorada. Y contrario a desagradarle, se sintió halagado. Mientras ella lo veía sin pestañear, él tomó su mano, la llevó a su pecho y le dijo. Rita, toca. Rita, ¿sientes cómo late mi corazón? Me vas a matar. Rita se sorprendió. No esperaba que el patrón sintiese lo mismo que ella. Disculpa, Leandro. Siento que estoy incomodándote. No, me estás haciendo soñar. Dicho esto, Leandro sujetó a Rita por la cabeza y la trajo hacia sí, en un apasionado beso. Muerta de la emoción, Rita le correspondió. Cuando acabaron de besarse, Rita corrió muerta de la pena a su cuarto, mas iba feliz. Ciertamente se había enamorado de Leandro, desde que empezó a trabajar en su casa, mas no quería ocasionar problemas. Y pensó que se guardaría ese secreto hasta la tumba, y sería feliz con el hecho de verlo y servirle todos los días. Leandro estaba sorprendido de sí mismo. Jamás imaginó llegar a amar a una mujer que no fuera Silvia. Subió al cuarto y la vio dormida. Corrió hacia el patio intentando aclarar los sentimientos de su corazón. Necesitaba pensar. La última hora de ese día había sido la más intensa de su vida. Volvió a sentirse amado, y un hombre deseado. Se preguntaba, ¿hace cuánto tiempo Silvia, su esposa, no lo miraba así? Se preguntaba si sentía culpa. Al fin y al cabo, estaba traicionando el juramento que hizo en el altar. Se preguntaba si había dejado de amar a Silvia, o solo estaba hastiado de su actitud. Y se preguntó, peor aún, si seguiría soportando la vida junto a ella. Decidió que debía parar, pero el deseo hacia Rita se hizo difícil de controlar. Se acercaba a ella mientras cocinaba, y ella le pasaba siempre una taza de café, con sonrisa incluida. Un martes, Rita entró a la oficina que Leandro había dispuesto dentro de la casa. Se acercó a él para depositar un beso en sus labios. Ambos pensaban que Silvia estaba dormida, pero no. Ella había notado semanas atrás la actitud sospechosa de su esposo, y decidió investigar qué pasaba. Entonces bajó las escaleras. Intentó no hacer tanto ruido. Abrió la puerta y encontró a Leandro sujetado de la cintura de Rita. Al ver Silvia, pegó un grito que espantó hasta los pájaros del ventanal. ¡Leandro! ¡Sabía! ¡Yo sabía que me estabas engañando! Leandro no consiguió siquiera completar una oración. Trataba de hablar, pero las palabras no fluían. ¿Cómo es posible que me engañes con esta mugrosa? Leandro replicó. Silvia, cuida tus palabras. Ella ha hecho lo que te correspondía hacer a ti. ¿Era tan difícil amarme? ¿A mí, que todo te lo he dado? ¿No te das cuenta que la belleza sin amor no sirve para nada? Y sí, Silvia, eres la mujer más hermosa, pero eso no sirve de nada. Silvia se marchó al atardecer, decepcionada, herida y reprochando su propio comportamiento. Ciertamente su esposo no debió engañarla, pero ella, con su falta de atención, lo arrojó a los brazos de otra. Amigo, ¿qué habrías hecho tú si fueras Leandro? ¿Silvia tuvo la culpa o fue Rita? Cuéntanos, ¿qué opinas? Te aguardamos en nuestro próximo video.